En la campaña volveremos a estar contigo, para dejaré por el corazón, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, lo que digas tu verdad, yo te sigo a tu papá, para que te quede tu papá. Ayer, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, lo que digas tu verdad, yo te sigo a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. Ayer, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, la aventaremos de corazón, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, lo que digas tu verdad, yo te sigo a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, no me importa lo que digas, lo que digas tu verdad, yo te sigo a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, no me importa lo que digas, lo que digas tu verdad, yo te sigo a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. Ayer, mi buen amigo, esta campaña volveremos a estar contigo, la aventaremos de corazón, que no escucha la gente que es el campeón. No me importa lo que digas, 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 yo te sigo a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. Creo que lo mando a tu papá, que no escucha la gente que es el campeón. ¿quién me importa lo que digas? ¡Mirá! ¡Adelante! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Talero, talero son! ¡Talero, talero son! ¡Talero, talero son!